Esto fue el 57 aniversario de Fundación de la Ciudad Satélite en Ventanilla, donde estuvieron varias figuras. El Salsero, Renzo Padilla, los hermanos Yaipen, la Charanga Banera. Metero, hoy día todo, temas originales, todo, ¿no? Siempre los temas originales, ¿no? De los espectaculares, Walter y Javier, el hermano Yaipen. A ver, aparte, ojalá que te mueras, tendría que llorar por ti. El Miss Juan Gabriel, que tiene más de 22 millones de visitas. Walter, escúchame, lo bueno que usted, maestro, usted no necesita de seguridad para que nos estén pegando a la prensa ni nada, ¿no? No, yo con el pueblo siempre, siempre digo. La humildad creo que es lo más importante de cada persona. Claro, porque su ahijado, su ex ahijado, nos manda, por ejemplo, a seguridad para que nos agrega la prensa. Dice, dice Melcochita, imbécil. Hasta que llegó, dice, el plato fuerte del evento. Y aquí va a ser rubiara, la gente, sí, Los Ángeles Pinoza. ¿Ah? Bueno, te arranque, Tomás. ¿Qué es la manera de esa pelea con Yajal? Los Ángeles, ¿vas a hacer programa de preguntas de cultura ahí o qué? Los Ángeles, ¿por qué te has peleado mucho? ¿Vos a hacer programa de preguntas de cultura ahí o qué te has peleado mucho? ¿Cómo está? ¿Todo bien con Rosángela hoy? Sí, sí. ¿Tienes que apoyarla? ¿Siempre le preguntan por Carlos? Yo no. En la cancha se ve los tigres, así que adelante, Rose. Ojo, no se confunda con el traje, no es Susy Díaz, sino Rosángela. Quiero bailar un poquito. ¿Sí? Pero, ¿con quién voy a bailar? Uy, como que le falta alguito, ¿no? Vamos, Rose, no te pierdas. ¿Dónde está? Vamos, vamos. Ya, ya, ya. Ven, 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 ven. ¿Por qué me voy a subir? ¡Feliz aniversario, Ventanilla, Ciudad Atélite! ¡Aplausos! ¡Aplausos para ustedes! Vamos a presentar, y con muchos aplausos, por favor, a nuestro artista, Renzo Padilla. ¡Fuerte el aplauso para Renzo Padilla! ¡Tremendo sonero nacional! ¡Renzo Padilla! ¡Aplausos! La hora, ah, claro, por algo le dicen la chica de los selfies. Sí, levanten sus manitos. Vamos al selfie ahí, con Renzo Padilla. ¿Dónde? ¡Ceverísimo! ¡Guarda! ¿Ahora ha sido la maldición de Carluncho? ¡Eso fue el KB hoy! ¡Qué mal, una vuelta! ¡Cuidado! ¡Cállate, cállate! ¡Si te caes, nos hacemos famosos! ¡Tírate, tírate! ¿Qué han dicho, Padilla? Ahí está, ¿ok? Ustedes saben que lo quieren un montón, chicos. ¿Qué han dicho, Padilla? Ahí está, ¿ok? Bueno, llegó el momento. ¡La Charal Cabanera desde Cuba! ¡Certísimo el aplauso! Rosángela, la gente más decía que ya era hora cuando terminaste tu show. ¿Te sientes que el show te quedó grande, Rosángela? Rosángela, ¿cómo la ves que la gente parece que no ha sido mucho el agrado de tu conducción? Bueno, al menos esta vez nos saliste con una pregunta de la Odisea.